¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Flash. Les saludo a Maciel Mas y acá les comparto toda la información del mundo del entretenimiento. Y bueno, Javier Gómez es el panameño que está ocupando una de las 50 posiciones de los hombres, por supuesto vivos más sexy, según la revista People en Estados Unidos. Y acá vamos a conocerlo de inmediato. Así es, Gómez, quien destacó como modelo en nuestro país, se ha convertido hoy en uno de los fotógrafos y artistas latinos de mayor ascenso en Nueva York. Su trabajo ha sido expuesto en los más importantes escenarios de las capitales del mundo. Al talento de este panameño se le suma una atractiva figura que también lo ha hecho merecedor de importantes publicaciones. La más reciente y lo que es considerado un hito para cualquier latino es la revista People US. Los seleccionó como Sexiest Man Alive 2014, uno de los 50 hombres vivos más sexy, según la revista People, en Estados Unidos. ¡Enhorabuena! Cambiemos de información. Hablemos de Sylvester Stallone, James Franco, también Seth Ryan y Jude Apatow, pues figuran entre la lista de los afectados por el ciberataque a Sony Pictures Entertainment, según confirmó también The Wall Street Journal, tras un análisis de 33.000 documentos del estudio de Hollywood que circulan por Internet. Los hackers accedieron a archivos con datos de identificación fiscal, así es, entre ellos número de seguro social, de más de 47.000 empleados antiguos y presentes, incluidas estrellas de la pantalla. Los datos muestran igualmente salarios y dirección de domicilio, entre otros datos personales. Bien, de esta manera entonces llegamos a la parte final de Flash el día de hoy, esperando que me acompañen más adelante en el Noticiero Estelar con más informaciones del mundo del entretenimiento. Hasta entonces.